A mí me choca mucho, dado con la que está cayendo, que todavía siga siendo patrón a título individual don Carlos García Revenga, que como sabéis es el secretario de las Infantas. Hombre, una persona que ya está imputada por asesorar a las propias infantas o a la propia infanta, hombre, como que no es lo mejor para tenerle de patrono en ningún lado de momento. Está también Pedro Gómez de la Serna, que decía que es lo que hacen los diputados. Bueno, pues es diputado provincial, entonces, por el Partido Popular. Más interés que esta persona para aclarar la situación no debería tener absolutamente nadie, porque se le juntan dos cargos de especial responsabilidad. El primer documento que tenéis es una factura a Juárez Cartón SL, que como sabéis es una empresa de la familia de la señora directora, donde ella misma se compra y ella misma se vende y ella misma se acepta el pago. Esta mujer no tiene autorización ninguna, ni la ley permite el trabajar de forma directa y sin ninguna otra corta pisa ni ningún otro requerimiento con su propia familia directamente. Nadie cercano a la Fundación Centro Nacional del Vidrio, que se sepa, ha vendido nada en Oriente Medio. Ni nadie ha venido a comprar, ni nadie ha ido allí. Entonces, nosotros creemos que, bueno, que al fin y al cabo son unos gastos mensuales de 1.160 euros con IVA incluido. Por cierto, contrato que no tiene desgrabación de IRPF. Primero, que el que aparece actualmente en esta empresa es un liquidador en arte y asociados. Luego, que habla de un stand en Art Madrid 2010, que nadie sabe quién lo hizo ni por qué lo hizo, pero que no tienen conocimiento ningún trabajador del Centro Nacional del Vidrio de aquello. En todo caso, si lo hay, parece ser que lo habrían hecho los propios trabajadores. Bueno, pues, de entre las maravillas que hace es que parece ser que aquí se ha llevado piezas por valor de 20.392 euros y no ha pagado. O sea, que el propio presidente tiene cuentas pendientes con la Fundación Centro Nacional del Vidrio. No lo quería decir antes porque era una mujer, pero ahora con el presidente lo voy a decir. Es que si ponemos a la zorra a cuidar a las gallinas, pues mal vamos. Aquí nos choca mucho un pagaré que hay pagado de 60.000 euros. En la siguiente hoja que tenéis es un extracto de caja Segovia. Suponemos que es lo que se ha comprado a una empresa que se llama Rogasca. Entonces, se la compran cosas por 60.000 euros, pero no sabemos dónde está el producto que han comprado. Nos choca también, lo tenéis tachado, pero de los primeros pagos, es un, dos, tres, cuatro transferencias, si os fijáis, es a doña Elena de Borbón y Grecia. Son unos 3.000 euros que pagó, no se ve, porque está tachado. A mí me lo han dado así también tachado. Parece ser que son unas lámparas que llevaron a su casa que rondarían el valor de 12.000 euros, pero por ser una infanta se le hacen tales descuentos que no los podían hacer algunos cuando vamos a comprar. No sé por qué se lo tienen que hacer a la señora. A mí me parece que la ciudadana Elena de Borbón tiene dinero suficiente para haber pagado el 100% de lo que valía y seguramente no por quedar muy bien perder dinero con esas lámparas que para que la gente lo entienda le ha salido a precio de saldo del IKEA. Son dietas del señor Salazar Simpson, una persona espléndida y generosa donde las haya, pero será en saludos porque en dinero no pierde coma el señor. Son dietas, tenéis una de 450 euros, bueno, yo las que tengo aquí hay unas que suman 12.900 euros. Todo esto viene a cuento de que es un cargo que se llama voluntario, no tiene retribuciones ni tiene dietas. Es el ser presidente de la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Solo tendría que cobrar los gastos, si les justifica, que por cierto, los 8.000 y pico que tengo gastos parece ser que están sin justificar, pero desde luego no tendría por qué cobrar dietas de 450 euros cada vez que se levanta. Le da igual que venga el presidente de la Junta que le llamen por teléfono. Este cada vez que pestañea cobra 450 euros. Simplemente creemos que son datos más que suficientes para que se destituya tanto al presidente como a la directora. Es así de sencillo. Si hace dos años no se les exigió un plan de viabilidad, ¿qué pintan hay? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!